¡Carnales! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos una vez más a las sesiones fusileras! Bienvenidos todos al Fusil. Mi nombre es Fernando Jara y todo el equipo de Z Televisión trabajando desde el Foro 1, obviamente de Z para todos ustedes y llevarles lo mejor de la música en esto que ya es una tradición, nuestras sesiones en este nuevo orden, en acústico, con amigos pero también con pocos amigos porque no podemos meter mucha gente pero como ya decíamos, toda la gente trabajando. Redes sociales, Facebook, El Fusil Oficial Twitter, el guión bajo, Fusil MX, así como nuestra cuenta en Instagram, como El Fusil TV les recuerdo que también esta emisión y muchas más las van a encontrar realmente en nuestro canal como El Fusil TV en YouTube y realmente también escríbanos, hagan sinergia con nosotros para saber qué amigos quieren ver obviamente aquí en el estudio, qué personajes, qué artistas, qué bandas quieren que vengan también a participar para que los tomemos en cuenta, hagamos las invitaciones necesarias y tengamos también lo que ustedes quieren ver a través de las pantallas de Canal 26. Y bueno, dicho esto, tengo una gran amiga que nos visita por primera vez en el estudio, hemos platicado miles de veces en eventos, es reportera, documentalista, conductora de radio, hace música y me da un placer recibir obviamente, como decíamos, a una muy buena amiga de nosotros, Andy Rocker que ya llegó al estudio de CES Televisión, obviamente también Jesús Soto que nos acompaña, bueno que es como la otra parte de la banda, son dos o son tres, no sé, pero bueno al menos hoy en esta parte de distancia, pero mira Andy Jesús, bienvenidos a su casa hombre. Muchas gracias, qué gusto estar aquí, hace un rato platicábamos que si alguna vez se había pensado estar aquí en el fusil y decía que no, pues mira. Así nos agradecidos por el espacio siempre, como le comentaba Angie que estudiábamos aquí enfrente y siempre veíamos lejanos esta situación, pero ahora. Está lejos y está cerca, ¿no? Como dicen de repente. Bueno, lo que me decían es que vienen tocando juntos desde la uni, ¿no? Bueno, ¿estudiaron que empezar igual comunicación? Sí. Ajá. Sí, pues empezamos a tocar en 2011 aproximadamente, éramos pues cuatro amigos que empezábamos a tocar covers, pero pues ya era así como para divertirse y después salió esto, ¿no? O sea, en la fiesta de la facultad, cositas así de págame las chelas y vamos y tocamos. Sí, bueno, hubo dos, tres que sí. Y lo mandaban a traer. Y empezamos después con música original, pero como todos ya se casan. Ajá. Y hacen una vida. Yo siempre he tenido como una duda de repente en esa parte de qué rolas se tocaban, digo, o qué rolas van tocando como la nueva generación de músicos. Digo, yo crecí con que tocaban Hotel California, Creep, Smell Like the Spirit, obviamente Caifanes, héroes, ¿no? Pero ustedes tocaban algo como más para casa, no sé, Party Monkeys, Killers o algo así. Pues tocábamos Kings of Leon, tocábamos algo de... Los Strokes. Los Strokes, de Bengala. ¡Ah! En el hambre. Sí. En el hambre también. Sí. ¡Ah, qué loco! Sí, porque es que era una combinación bien extraña. Demian, el guitarrista, a él le gustaba mucho el metal, entonces era así de hay que tocar una de Slayer. ¿Por qué todos los... la mayoría de los amigos que hacen covers tienen uno que es metalero? Siempre. Ajá, no sé. Es como la regla, ¿no? Está el punk, está el metalero y alguien que te dice, ¡ay, le gusta lo indie, lo alternativo! Sí, sí, exacto. ¿Sí, no? Sí, sí, éramos así. Sí, y ya este, también ¿qué otra teníamos? Cherry Bomb, por ahí de las Runaways. Y para mí a veces era un poco complicado porque yo cantaba, era la vocalista, entonces sacar Slayer y luego sacar otra de Strokes era como, bueno, ok. O Slayer en hambre sí es un brinco muy alto, ¿no? Sí, es demasiado. Tengo miedo de no regresar y que mi cuerpo nadie puede encontrar. Tengo miedo de no regresar, ante los ojos de la sociedad abusé de mi libertad. Mis pecados señalarán con su opinión plagada de castidad. Desconocidos opinarán de lo que he visto y de mi vida sexual. Grita y graba mi rostro en cada retina. Grita que el dolor y la ira no sucumban al miedo. Grita, si desaparezco, grita. Grita, si desaparezco, grita. Grita, si desaparezco, grita, si desaparezco, grita. A mis padres culparán y les dirán que no me supe cuidar. La injusticia del sistema penal que al asesino dejará en libertad. Mi recuerdo reconstruirán con su moral plagada de castidad. En mi epitafio rezarán todo lo que no me pudieron callar. Grita, si graba mi rostro en cada retina. Grita que el dolor y la ira no sucumban al miedo. Grita, si desaparezco, grita. Mis promesas romperé porque no sé si me dejarán volver. En tu voz yo viviré, soy el fuego. Y bueno, así el día de hoy nos trae lo que en algún momento nosotros estrenamos precisamente para los amigos en radio, para el oficial radio de todos los miércoles, les recuerdo. Aquí está, aquí lo voy a enseñar con mi chiquita en Daño, que es prácticamente su primera placa oficial que como decíamos, déjenme la muevo. Ahí está, que no hay charolazo. La primera placa, ¿no, Menji? Que vaya, al final del día te he dado, yo creo que unas puertas interesantes y la gente lo ha aceptado bastante bien, ¿no? Sí, pues este EP salió el año pasado, se grabó en una sesión en vivo en Casa Vieja Estudio, pues lo tocamos aquí con Chucho, él ya entró también a grabar. Este, también en el bajo estuvo el sololoi del ruido subterráneo. Y también estuvo zorro de los calacas, también estuvieron ahí colaborando. Y pues sí, como dices, la verdad es que me ha dado como esta oportunidad de vincularme con las personas y de expresarles mi perspectiva, ¿no? Creo que es como esa parte del músico, ¿no? De tener siempre algo que decir, o al menos es lo que yo planteo, ¿no? No es como que sea una regla general, ¿no? Que al final del día creo que también tu proyecto, aunque hoy está Chucho con nosotros, permea en eso, ¿no? Como puedes tener parte de los amigos que te acompañaron o algún músico invitado nuevo, como tú sola, ¿no? Como lo has hecho de alguna manera. Entonces creo que permea bastante bien para algún cafecito, ya no sé si se permite la palabra de café cantante, existía en mis tiempos, no me tachen de ruco, o para un festival, ¿no? O tienes esas modalidades de presentarte de las dos maneras, Exacto, y aparte, de hecho, se ha prestado a... Tocamos en el barrio de Santanita, la fiesta del barrio de Santanita, y también he tocado con trovadores, o sea, tal cual que tocan otro tipo de estilo a lo mejor. Entonces a veces me siento como ese meme de demasiado fresa para ser punk, demasiado punk para ser fresa, ¿no? Sí, de repente, pues sí, siento que puede entrar como en varios lugares, foros, ¿no? O incluso público. Claro. Oigan, esta parte del trabajo, y a lo mejor voy directo otra vez contigo, Angie, en el sentido de, esta es mi día también de los medios, te toca también del otro lado del micrófono estar entrevistando a los amigos músicos y a las bandas, ¿no? ¿Qué has aprendido de alguna forma del trabajo de todos ellos para no repetir esa fórmula y sigamos hablando de una escena que se queda en una zona de confort, ¿no? Porque ya tienes esta parte que también eres músico, ¿no? Y al estar escuchando y viendo el trabajo de otros compañeros, creo que permea también un poco en lo que tú quieras hacer y lo que quieras lograr, ¿no? Sí, de hecho, hubo un tiempo en el que a mí me costó mucho trabajo como decidirme a regresar al otro lado del músico, porque yo era como muy dura conmigo misma, ¿no? Porque sentía que no podía tener esa incongruencia de decirle algo a una banda y no hacerlo conmigo misma, ¿no? O sea, criticar esa parte, ¿no? Exacto, o sea, como decir, ay, pero es que no hacen esto y yo estoy haciendo lo mismo, ¿no? Como repetir esas fórmulas. Pero creo que también me ha ayudado como aprender, pues, esta parte de profesionalizar el trabajo, ¿no? O sea, de que no es un hobby, es un trabajo que incluye muchísimas cosas, ¿no? Desde, a lo mejor suena como un poco como que no es tan importante, pero, por ejemplo, desde llevar redes sociales, tener tu preskid bien presentado, ¿no? Este, tener noción de qué es lo que habla tu música, ¿no? Porque a veces creo que ni siquiera hay esa parte, ¿no? Cuando entrevistas a alguien y se queda así como, ah, pues, tocamos, ¿no? El que está chido. Ajá. ¿Por qué tenías que escuchar? Ah, porque está chido. Entonces, sí, como esa parte, creo que también a mí me sirvió mucho, ¿no? Claro. Aprender. Claro. Déjenme hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos con ustedes para seguir platicando con los invitados del día de hoy en las Ciencias Fusileras. No le cambien, que nos queda mucha música y mucha charla. Aquí también está Daño. Ahorita nos van a platicar dónde lo vamos a conseguir, de a cómo y por qué tan caro. No le cambien. Las cuentas no me cuadran El tiempo no me alcanza más La vida me reclama Y todo me parece mal Las crisis no se acaban Mi cabeza está por estallar El miedo me resguarda Y todo me parece mal La calle está vacía No encuentro a nadie La noche está por terminar Mi mente no descansa No puedo hallarme Y todo me parece mal Y todo me parece mal Un impeto suicida Me dice que no puedo más Busco otra salida Y todo me parece mal Las 24 horas Trabajo para alguien más Mi espíritu agoniza Y todo me parece mal Y todo me parece mal Y todo me parece mal La calle está vacía No encuentro a nadie La noche está por terminar Mi mente no descansa No puedo hallarme Y todo me parece mal Y todo me parece mal Y todo me parece mal Mi vida me parece mal Y todo me parece mal Y todo me parece mal Gracias por ver el video.